¿Os acordáis de hace un año aproximadamente cuando Chris Rock recibió un bofetón con la mano como una manta paduana en Dogfight Wild Tournament 0 de Will Smith? ¿Os acordáis de esa escena o no? Sí. Sí. Vale. En los Oscars era, ¿no? Creo que había una fake news aquí. ¿Cómo una fake news? ¿Cómo? Has dicho el dogfight, no sé qué. Hombre. Hostia, un chiste. ¿Cuántos años tienes? Rápido. 28. ¿Cómo se llama? Jorge. D. ¿Qué más? Jorge, ¿qué más? Me lo has dicho antes. Jorge y lo he dicho yo. N. Fuego astronómica. No, tío. Náutica. Náutica. Astrológica. Astrológica. Empieza por N, es su segundo nombre. Es un tío con... Bueno, es apellido, pero es compuesto. Norman. Molaría, ¿eh? Jorge Norman. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es el malo de Spearman. Nicole. Ah, es verdad. Nicole. Nicolás. ¿Guión? ¿Qué más dice? Guión. Álvarez. El guión lo pongo yo, ¿eh? Mi DNI no tiene guión. Pero eso no lo habéis dicho antes. Ah, hostia. Es para que no se confundan de que es... Jorge Nicolás Álvarez. ¿Y el segundo apellido? Álvarez. Ah, o sea, ¿y por qué por es el guión? Para que no se confundan... Porque mucha gente... Tú no me pensabas lo mismo, ¿no? Yo pensaba que era Nicolás Álvarez. De primer apellido, claro. Ah, no. Es Jorge Nicolás. Que la gente nos piensa que es Jorge Nicolás. Es Jorge Nicolás Álvarez. Mucha gente se confunde de que Nicolás es mi segundo nombre. Entonces, para que no haya confusiones... Como los latinos, ¿eh? Exacto. Que tienen Cristina Alejandra Gutiérrez, tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Lo pongo así. El de Albornoz, ¿eh? Sí. Yo sí que tengo un apellido compuesto. ¿Tú sabes, Tamayo, de mi vida, de mi corazón? Tamayito. ¿Los problemas que he tenido yo en DNIs, tarjetas de crédito, que nunca cabe mi puto nombre? O sea, tengo todas las combinaciones. Y el espacio de Albornoz, ¿no sabes dónde poner el D? ¿Si va antes, después? ¿Si es un apellido per se? No, no. Bueno, las preguntas, el típico, ¿pero esto cómo es? Lo he tenido que explicar tantas veces. Suerte que me cree este Wild, que es muy sencillito, es muy corto. Buen nombre. Y no hay problemas, porque eso era un drama, ¿eh? Y luego el Torres, claro. Y luego viene el segundo apellido. De la misma mamá. ¿Cómo es? Jordi Carrillo de Albornoz Torres. Jordi Carrillo es el nombre. Sí, Jordi Carrillo de Albornoz Torres. El nombre es Jordi Carrillo. No, coño, no, hombre. No, no, no. Ah, Carrillo de Albornoz. Ah, Carrillo de Albornoz es compuesto. Hostia, pedazo para apellido, ¿eh? Tu padre se llama Carrillo de Albornoz. Sí, Jordi Carrillo de Albornoz. Mola un huevo, ¿eh? Nábarro. Ojo, ¿eh? Alias... Papa Giorgio. ¿Sabes quién es Papa Giorgio? ¿Tu padre? ¿Cómo se llama? He sido rápido, ¿eh? Papa Giorgio. ¿Y de nombre? Lo acabo de decir ahora. Joder, mancha. A ver si saben es sobre la marcha. A ver si está atento. Eh... De Albornoz. No, no, el nombre, el nombre. No sé, no lo sé. Jordi. Jordi, Jordi. Ah, vale. ¿Lo sabías? Hombre. Bueno, Will Smith. Pam, bofetón. Hablado Chris Rock. Hablado Chris Rock. Y lo que ha dicho es lo siguiente. Ella le hizo mucho más daño a él en referencia a la infidelidad de la que ellos hablaron muchísimo con el chaval tan jovencito. Pongo en contexto. Jada Pinkett tenía un podcast con Will Smith, con la familia, y hablaba de todo. Demasiado yo creo que hablaban de su vida privada, de cómo follaban, de cómo no. Y, bueno, pues hablaron de cómo ella lo engañó a Will Smith con un chaval de 19 o 20 años que era raperillo o algo así. La historia era un músico. Claro, esto, quieras o no, pues fue muy viral porque ellos lo habían hablado y lo habían perdonado. Entonces Chris Rock ha dicho ahora, no es declaraciones hace poquito, ahora que se hace un año, ¿no? Le están preguntando, oye, ¿cómo lo...? Se celebra un año de tu hostia. Sí, sí. Vas a celebrar, ¿sabes? Fuera de coñas. Vas a tomar algo. Fue algo tan bestia que creo que aún no somos conscientes de que en una gala de Oscar, o sea, la gala más importante del mundo, un actor de Hollywood superestrella se levante de una broma, le meta un guantazo al presentador. Es que sois conscientes de que esto fue muy heavy, ¿no? Es que es muy chungo. Que esto no son los S-Land, que son los putos Oscars que llevan 3.000 años y es Will Smith. Con un tío que era su amigo, Chris Rock. O sea, es que... Habrá peli de eso, tarde o temprano habrá una peli de eso. Es heavy. O sea, es muy heavy. Yo me imaginaba a la persona encargada de la organización. Como le decía una hostia, ¿eh? De decir, no, es duro, no puede ser. No, no, no. ¿Cómo debía estar todo el mundo? Bueno, y los de al lado. Es como sonó, ¿eh? Pa, don't you ever fuck talking about my wife. O sea, tremendo. ¿Fue antes eso de la infilidad o después? No, mucho después. Vale, vale, vale. Ellos ya llevaban una época, los Smith, que hablaban mucho de su vida, que incluso aquí lo habíamos hablado de que estaban muy chapas. Que era como que tenían la necesidad de hablarlo todo. Y eran plan, bueno, no hace falta saber si follas tres veces sino dos. A ver si salía un reality igual. Estaban buscando el reality. No, yo no creo que fuera tanto por buscar reality porque ya son muy millonarios. Pero creo que les gustaba, sobre todo a Yada, yo creo que les gustaba mucho el hecho de que se hablara de ellos. Que se hablara, que se hablara, que se hablara. Entonces, bueno, pasó eso y él ha dicho esto, ¿no? De que realmente él adoraba a Will Smith, que siempre lo había defendido durante toda su carrera. De que no se considera una víctima. De que la hostia aún le duele. Pero fue una hostia muy buen dada. Y de que Will Smith tiene algo que él lo considera indignación, como era la frase, era indignación controlada o algo así. Dice, se indignó conmigo porque sabía que me podía. Pero claro, no se va a indignar con alguien que sepa que no pueda, ¿no? Con The Rock. Exacto. Con él no se indigna, ¿eh? Indignación selectiva. Jorge, ¿cómo lo ves un año después? ¿Crees que estaba justificado? No, nunca está justificado. Hay gente que dijo que sí, en plan, oye, mira, se está enfatando a mi mujer. Que la broma tampoco me pareció tan bestia. La broma era lo de Calva. David Suárez dice cosas peores. Hombre, si iba a entrar un luchador. Josebas, Josebas. Con Josebas, pobre, se quedó fino, ¿eh? Josebas está bien por eso. Está llorando todavía. No, le sudo un poco la polla. Bueno, pues, por futuro. No, no, no. No está justificado. Y eso, es encajar mal un chiste y te deja muy… Yo, literalmente. O sea, quitas la bofetada de la ecuación y haces el ridículo. El enfadarte por un chiste, aunque sea… Y a Malas lo que puedes hacer es, fuera de la gala, vas a buscarlo y dices, oye, lo que has dicho eres un hijo de puta. Y ahí sí tienes que llegar a lo que seas. Pero claro, en público ahí. ¿Qué opinas, Tamayo? ¿Tú crees que es una justificación? O sea, que realmente que se meta con tu mujer te da un poco de derecho. O sea, puedes incluso levantarte e irte en ese momento si quieres. Luego comentarlo. Que si te levantas y te vas, siendo los Oscars y tal, todo el mundo te va a apuntar por ello. Es un show. Y además todo el mundo va a estar a favor de ti. En plan, seguramente van a decir, es verdad o igual… Se ha pasado. O sea, claro. El momento que das la hostia ya todo el mundo está a favor del otro, prácticamente. Pero bueno. ¿Cuál era la pregunta? Es que es un tema que me da un poco igual. Pero además, un tema que me da igual… Pero a ver, Tamayo hace una hora, Jordi. No, yo hoy me comprometo a hacer un podcast top. Hoy no me vas a echar bronca. Pero estoy siendo más tranquilo, ¿no? ¿Hoy? A ver, no, voy a opinar. Es que claro, opinar de cosas que me dan igual. Es que es difícil. Tamayo, ¿tú haces Twitch? Sí. Sí. Y hablas de todo lo que te importa en Twitch. Twitch es como la Wikipedia de Twitch, digamos, ¿no? O sea, todos los temas que tocas son súper importantes. No, pero ¿qué preguntas eso? Cuando la gente te pregunta, oye, habla de tal y hablas, tú hablas. Pues me da igual, pero bueno. Pero lo hablas. Pues aquí es lo mismo. Dime la pregunta, va, hazme la pregunta. Voy a hacer… No, voy a hacer ver que tengo una opinión. Pues si fuera… Tamayo. Tamayo. ¿Crees que la hostia estaba justificada? No, la hostia no estaba justificada. ¿Puedes entender a Will Smith el enfado y que de alguna forma quisiera dejar como las cosas muy claras delante del mundo? Puedo entender que te moleste el chiste, pero no es forma pegarle una hostia a alguien. ¿Te gusta más ese tamaño? ¿Quieres añadir algo más? No, la verdad es que no quiero añadir nada más. Vale. ¿Tienes alguna anécdota de cagarte? Ah, ves, tú buscas. Cuando soy serio, tú buscas el… El tamaño de show. El tamaño de show. Pero Tamayo, lo que tienes que decir… A ver si te enteras de una vez tú, tienes que decir, esto no me importa. Que aquí estás un poco… Estás interpretando, coño. Aquí estás en un programa. Es como si vas a la puta tele, que por cierto, ya, que das un coñazo en la tele, que apareces más ya que… No, la tele hace tiempo que no voy. ¿Cuánto hace tiempo? Pues tres semanas o así. Hace tiempo. Bueno, cuando vas ahí, tú no vas y te preguntan y dices… Porque yo sé que voy a hablar de mis temas, de mis reportajes, que esto sí que me lo sé, que me lo he estudiado, ¿sabes? No me van a preguntar mi edad y de sorpresa. ¿Y cómo se llama la presentadora? Yo voy a un programa y me preguntan cómo se llama, ¿alguien? Y la lío. Es que lo de la edad es muy… El examen más difícil que le han puesto Tamayo. Lo de la edad es muy top. La verdad que me he sorprendido a mí mismo. Lo de la edad es muy top. El momento de… Ay, pues tengo 28. Es verdad, porque lo he dicho muy convencido. Sí, sí, es muy top.